Ayer salió sin ninguna posición en contra, sin ninguna posición en contra, Ángel Gabilondo, del comité local. Es nuestra intención del comité local, me explico, pero por lo tanto todos los compañeros y compañeras son soberanas, y soberanos en ese sentido. Yo le contesto a la propuesta que ayer por unanimidad salió del comité local. Hoy es cuando los compañeros y compañeras apoyarán lo que son las listas que vamos a presentar, tanto la local, es decir, los compañeros y compañeras que me van a acompañar en la lista electoral, como las propuestas que llegarán, en este caso, a la gestora del partido, del Partido Socialista de Madrid, de aquellos compañeros y compañeras que, del conjunto de la Comunidad de Madrid, la agrupación de Fuenlabrada considera idóneos para ir en la lista. Es verdad que luego se recoge todos los datos de todas las agrupaciones, y bueno, pues anteriormente era la Comisión Ejecutiva, ahora la Comisión Gestora, la que está encargada de elaborar una lista definitiva, una vez que le han llegado propuestas por las distintas agrupaciones. Y en este caso también hay una novedad, que hoy propondremos un candidato.